Si el otro día les gustó la lista de delanteros europeos para FM23, hoy con los sudamericanos, no sé qué les va a pasar. Hola, qué tal, muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy toca hablar de delanteros sudamericanos, de venir para este lado del mundo para hablar de... 7, 8 delanteros más o menos que recopilé para este video, así que nada, hay delanteros de todo tipo, altos, bajos, rápidos, un poco más lentos, pero muy potentes. Hay de todo un poco todos, sub-23, y me animaría a decir que sub-22 prácticamente. Así que vamos con el primero para empezar rapidito. El primero es Jader Valencia, le dicen el amuleto, así que ya para empezar tiene un apodo de la puta madre. 21 años tiene, está por cumplir los 22, en estas fechas es un delantero de 1'92, súper, súper grande, de ya muchos minutos en el millonarios en la vida real. Pero además, en el juego es buenísimo. Físicamente es un toro, pero que además también tiene atributos mentales súper interesantes, y también atributos técnicos, sobre todo de cara a esos que son muy puntuales para el delantero. Me parece recontra interesante. Como siempre, Colombia no defrauda, o sea, siempre, siempre, siempre aparecen buenos jugadores, en este caso no es la excepción, y me parece que no sería tan caro sacarlo de millonarios para algún equipo mismo de Sudamérica, donde pueda rendir muy bien en una liga de un nivel mayor, o para alguna liga segundo escalón, tercer escalón, de Europa puede venir bien también. Nos quedamos en el norte de Sudamérica para la segunda recomendación, que es Edson Rivas, de 19 años, de Deportivo La Guaira. Espero que sigan el mismo club. También 1'90, corpulento, grandote, también puede jugar en banda, pueden aprovechar un rol, que es el de delantero objetivo escorado, que lo usaron y apareció en el FM por Manzukic, en su laburo cuando hacía ese juego en banda en la Juve, y que después no quedó muy explotado por los demás, porque no hay muchos jugadores que puedan rendir a ese nivel, ni tampoco hacer muy bien esa función, pero es re interesante que este jugador lo pueda hacer. Más allá de eso, es un delantero completísimo, con muy buenos números a nivel técnico, mental y físico, pero que además, en lo técnico, a mí me sorprende un montón, remate, técnica, cabezazo, o sea, es un jugador que puede funcionar muy bien, que tal vez le falte un poquito de decisiones y de colocación, y eso le pinche un poquito el globo, pero habrá que ver cómo está en FM23 para, bueno, saber si el jugador de la Vino Tinto puede desarrollarse un poco más. A mí me sorprende que, al menos en el momento que creé la partida, no tenía internacionalidades juveniles. Me parece que es un jugador que capaz que debería aparecer, andá a saber si en el FM no está inflado y en la vida real no sea tan bueno. Para el tercer delantero, bajamos un poquito hacia el sur, para Paraguay, para encontrarnos con Robert Morales, 22 años, el más grande de todos los que están en esta lista de Cerro Porteño, un delantero más bajo, más con pinta de extremo que de 9, capaz de hacer un buen segundo punta, me parece, un 1.79, que igual no es bajo, ¿no? Está hablando de 1.80 igual, no es que es 1.60 o 1.70. Muy buen arranque, potente en el arranque, porque además físicamente se lo nota que puedes jugar de esa manera, ¿no? Con un buen arranque, con esa aceleración que tiene y demás. Pero a su vez, me sorprende un montón también la capacidad de tiro, algunos atributos mentales. De vuelta, es otro que falla en algunos atributos mentales medios puntuales, como colocación o concentración, que pueda hacer que en algún duelo, nada, no funcione igual de bien. Pero aún así, me parece un delantero de lo más interesante. Al menos del fútbol paraguayo fue de lo mejorcito que encontré en delanteros jóvenes, que me parece que puede pegar un salto a una liga un poco mejor. Como siempre, estas son recomendaciones por fuera de los mainstream, de los jugadores mega caros, que cuesta un montón sacarlos. Justamente la idea es, delanteros, que puedan ser muy, muy, muy efectivos y que los podemos llevar a prácticamente cualquier equipo. Empezamos a levantar la vara con un conocido, seguramente para los argentinos, que es Ivo Mamini, jugador de gimnasia esgrima de La Plata, 17 años. Debe tener 18 ahora ya, porque debe haber cumplido, sí, en abril, haber cumplido los 18. También uno de los mejores jugadores jóvenes que presenta Argentina en los últimos Fútbol Manager, que creo que en el que viene también será una buena realidad. Me sorprende un montón algunos atributos mentales, por lo alto sobre todo, pero además físicamente es recontra interesante y técnicamente también. Bien, es como ese delantero que me parece que es como el básico, ¿no? Que no es alto, pero tampoco es bajo y que tiene la capacidad tanto de ir como por arriba como por abajo, de tratar de cumplir un poco con todo. Al final de cuentas, por ser ese delantero como promedio, termina cumpliendo un poco con todas las funciones que le podamos pedir y termina siendo delanteros súper versátiles. Creo que Ivo puede generar eso y está recontra interesante. A mí me sorprendió un montón. Tal vez sea un poco más caro sacarlo de gimnasia, porque con 17 años y estos números puede ser medio interesante. Sobre todo si alterna en el primer equipo, que me parece que debería. Entonces ahí, bueno, es un poco más complejo en ese sentido. Aún así, nada, me parece que es un fichaje que se puede hacer y que tiene como mucho potencial de acá a varias temporadas, ¿no? A este lo vi en la vida real en algún partido y me costó un montón encontrarlo en el FM. ¿Por qué? Porque si bien dice Figueiredo ahí arriba, en realidad lo encontramos como Lucas Figueiredo de Moraes. En cuestión, delantero brasilero. Es el único que incluí. Podía haber incluido un montón más, como saben, que existen. Un día hacemos un video solamente de talento brasileño y armamos como ya hicimos. Y les dejo la tarjetita ahí arriba. Un once de sub-21 brasileros que seguramente les interesa un montón. Nada, Figueiredo es ese delantero un poquito más bajo. Así que podés jugar un poco por afuera también. Es un buen delantero rápido o un mucho mejor delantero interior. Ese extremo a pierna cambiada que puede meterse hacia adentro para el remate. De hecho, el regate y el remate es de las mejores cosas que tiene. Sobre todo, aprovechando una muy buena velocidad de arranque. Este es un jugador que yo usé en este FM, en la Liga de Dinamarca. Y que probé que funcionó muy bien y que justamente hacía esa función. Tanto de ser a un segundo punta si jugaba con dos delanteros o de un extremo pegado a la banda que arrancaba muy, muy, muy pegadito a la raya y una vez que agarraba la pelota empezaba a enganchar hacia adentro para terminar rematando. Bueno, empezamos a cerrar la lista y nos quedan dos jugadores. El primero, Thiago Borbas, el nuevo areso, el nuevo fetiche, jugador uruguayo delantero que ha producido acá y que produce además River Plate. Tiene todo. De hecho, me parece que en el FM23 va a ser todavía mejor porque este mismo año está explotando como jugador. Goles, asistencias, juego por arriba, por abajo. Remate muy potente de derecha, pero también tiene un buen remate de izquierda dentro de lo que cabe. Igual siempre se perfila para su pierna derecha. Es un jugador muy bueno y a su corta edad. O sea, tiene 19 años, 20 años. Es un jugador que ya tiene esa capacidad de liderazgo natural de su equipo. Juega en un equipo con jugadores de mucha experiencia y aún así él es una parte recontra importante. Y bueno, en el último semestre en Uruguay ha sostenido a River como competencia principal y como puntero en casi todo el torneo de clausura a base de goles. Goles, por ejemplo, a Nacional. Además, en partidos como recontra importantes y claves por esa lucha por el primer puesto. Sí pasa también que obviamente, como es un jugador joven, no tiene esa consistencia de goles todas las fechas, ¿no? Porque no pasa eso. Sobre todo con jugadores jóvenes que lo más normal es que tengan altibajos. Pero lo de Borbas es para mirar, es interesantísimo y es un jugador que me parece que no va a pasar muchos meses en River sin que lo vengan a ver del exterior y sin que se lo quieran llevar. Que seguramente ya ha tenido alguna oferta y River tiene cierto margen económico para rechazar si no son tan buenas. Como hizo con Arezzo en su momento. Creo que este es otro de los que va a pegar ese salto directo a Europa. Esperemos que una liga de segundo escalón, cosa que le permita acomodarse, jugar contra rivales no tan potentes y que le permita agarrar mucha confianza y aprender un montón para después sí seguir escalando dentro del fútbol europeo. Pero Borbas es una fija. El último es argentino y es Juan Manuel Cruz. Hace un tiempo, obviamente, es el hijo del jardinero Cruz, es delantero del Inter de Italia, del Mies, bro. O bueno, Julio Cruz y Arca, ¿puede ser? ¿Era ahí? ¿O estoy inventando algo? Bueno, me dicen en comentarios. Nada, delantero del carajo. Completísimo. Yo jugué en primera, un 84, remate brutal. Físicamente es un toro. Es un gran jugador. Ya en primera ha decidido Clásicos contra Lanús. O sea, es un muy buen jugador. Yo no lo tenía por mi escueto conocimiento del fútbol argentino. Pero me acuerdo que era un directo en Twitch, que, bueno, tienen el link del canal ahí abajo. Se los dejo por las dudas. Hay que meter el chico, ¿vieron cómo es? Me dijeron que sí, que era el hijo de Julio Cruz, no sé qué. Que es buenísimo, tenés que verlo. Cuestión. Vi un par de partidos. Y a mí me sorprendió un montón, la verdad. Lo bueno que es y lo completo que es. Y lo bien que... No sé si es olfato o bolivar. Porque el olfato o bolivar me parece que es otra cosa. Es lo que tenía para el armo. Estar de manera increíble en el lugar donde va a caer la pelota. Creo que él no. No sé si tiene esa capacidad. Pero si tiene movimientos de delantero veterano. Del juego de espalda, de usar su cuerpo. De perfilarse siempre bien. Eso me parece brutal en un delantero joven. Y nada, que está haciendo sus primeras armas en primera edición. Digo, deberá tener dos o tres años como profesional. Bueno, me parece que para un arranque así. Me llamó un montón la atención. Creo que es la mejor recomendación que tengo para hacer acá. Me parece que es uno de los más conocidos, sí. Pero en este video se llevaron un par que no. ¿Cuál de estos delanteros son los que más les gustaron? ¿Conocían a todos o no conocían a nadie? ¿Probaron alguno? Bueno, todo eso me lo dejan en comentarios. Yo acá debajo les dejo un video que seguramente les pueden interrumpir. Y acá al costadito tienen los miembros del canal. Que son los que hacen que este canal pueda seguir existiendo. Y cada vez haya más y mejor contenido. Nada más. Recuerden seguirme en redes sociales que las tienen todas en la descripción. Un abrazo grande. Que pasen muy bien. Nos vemos en próximos videos. Chau, chau.